hola amigos como están ya vamos a empezar la clase de cardio y fuerza ya pueden empezar a conectarse y los voy a esperar a que empiece a entrar todos mis queridos pumas hola val hola vamos a empezar vamos a esperar un poquito en lo que se van conectando hola a todos ya estoy listísima espero que ustedes estén listísimos para iniciar esta clase de cardio y fuerza otra vez aquí con deporte unam hola nacho hola hola aquí a todos mis amigos como siempre gracias a todas mis gimnastas y mis amigos gimnastas mis chamaquillos que se conectan a hacer ejercicio un ratito conmigo a la familia a todos los pumas de algunos otros deportes que se conectan con nosotros les voy a ir diciendo vamos a empezar esta clase otra vez cardio y fuerza una hora con nosotros aquí en deporte unam y vamos a necesitar algunas cositas les digo lo que se termina de conectar a la gente necesitamos un par de mancuernas chiquitas recuerda si no tienes mancuernas puedes ocupar dos botellas de agua dos kilos de arroz o granos de frijol o lo que sea que tengas o dos litros de leche vamos a ocupar un banquito pequeño que el banquito es como de 40 centímetros si no tienes un banquito puede ser un escalón si no tienes un escalón puede ser una pila de libros duros ahora si ocupas una pila de libros como de enciclopedia de pasta dura ponles una toallita un trapito encima para que no los maltraten los tratemos cuando los pisemos hola pequitas preciosas nunca me fallas y bueno ya saben vamos a ocupar el tapete si no tienes tapete una sábana, una almohada, una toalla doblada, una cubita doblada, lo que sea que pueda ayudar para que no das en tu espalda y vamos a ocupar una silla, la silla no es indispensable, te puedes recargar en alguna otra cosa como una mesa, una cama, un sillón pero si la tienes a la mano ponemos una silla y ya saben el trapito de siempre, hoy solo vamos a ocupar un trapito no dos y si es un poco más grandecito está bien si no con el chiquito con que te quepa un pie es suficiente nuestra botella de agua y pues si ya estamos listos hola Nadia, hola a todos, gimnastas, no gimnastas, amigos pumas, si no eres puma tengo ahora amigos invitados de otras modalidades de gimnasia, gimnasia aeróbica, gimnasia arítmica, bienvenidos todos vamos a empezar la clase, vamos a empezar a estirarnos estamos listos recuerden, todos estos videos de Deporte UNAM tienen fines educativos, no tenemos ningunos fines de lucro la idea es darles más herramientas para que te sigas activando en tu casa estés bien fuerte de tu mente, te despejes porque el ejercicio te ayuda a estar más sano física y psicológicamente entonces, listos, vamos a empezar y calentamiento, ahí con los hombros cambio los hombros cambio los hombros círculos al otro lado hombros arriba y abajo uno y uno puedes disfrutar la música círculos atrás al frente dos flexionados dos estirados dos y dos luego me regañan porque no saludo a todos mis amigos que se conectan a hacer un ratito de visión conmigo pero es que ya no me puedo estar acercando vamos círculos dos torsiones dos torsiones dos torsiones a las rodillas gracias gracias a todos los que han estado en todas estas clases cada 15 días conmigo que tengo fama de que esta flasca más cansada de todas las del corte UNAM pero si has empezado desde el primer día conmigo te aseguro la aguantas mucho mejor recuerda que siempre puedes hacerlo mas despacio menos repeticiones bajar el peso tomar algunos descansos cambio el frente estiro dos estiro dos flexiono dos estiro dos y levanto el pie de enfrente al despegar la punta me quedo con la punta despegada flexiono la de atrás se estire bien la espalda y los isquios tibiales la pie de ladito dos pesquenes dos estenciones me quedo levanto la punta me quedo con la punta levantada entonces si yo les pongo un tiempo de 30 segundos tu puedes parar a los 20 flexiona la de atrás y tomarte 10 de descanso el gusto es que hagas el seguimiento de los ejercicios si no puedes con todo el tiempo o si no puedes saltar puedes tomarte tu tiempo dos flexiones y dos estenciones cada quien a su ritmo cada uno es su propia meta abierta abro dos tiro dos 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 de frente dos de lado y regreso dos dos de frente dos de lado y regreso me tomo tu pie regreso me tomo el otro pie regreso al frente abajo frente regreso al pie, regreso, el otro pie, regreso, al frente, al piso, al frente, regreso, y izquierda, centro, derecho, y subo y regreso, dos, tres, subo, uno más, uno, dos, tres, subo y regreso, uno, dos, tres, subo, ya se nos tiraron los espirigales, vamos a mover los tobillos, el día de hoy los tengo preparados, según yo menos cansado, no vamos a hacer cuadripedias, no vamos a hacer animalitos, espero no se extrañen, de todas formas vamos a calentar bien las muñecas, pero la clase pasada estuvo muy cansada de apoyo sobre las muñecas, entonces hoy está un poquito más cerca, vamos a trabajar con las cuernas, todo este trabajo para de brazos, que es como de sostenimiento, pero es solamente para tonificar, no para hacer volumen, entonces, si ya estamos listos, hola Pau, también como siempre super fan de deporte UNAM, y también colaboradora de la clase de aeróbics de los lunes, si estamos listos, vamos a empezar entonces con la parte de brazos, agarramos las mancuernitas, los litros de leche o gramos de arroz, vamos por 20 segundos de trabajo, sin parar, 8 minutos vamos a hacer brazos, ¿todo bien? ¿Ya están listos sus mancuernas? Las mancuernas hoy son chiquitas, más, yo traigo medio kilo en cada mano, puedes agarrar medio kilo, si eres más fuerte, un kilo, no agarres más porque vamos a hacer círculos grandes y esto puede lastimar tus hombros, si eres nuevo en esto, no agarres peso, con solo mantener los brazos ahí durante 8 minutos va a ser suficiente para el trabajo, listos, y empezamos con los brazos, 3, 2, 1, nos vamos con los planteles, brazos laterales y círculos chiquitos para el frente, cambios, círculos grandes, suave cuando bajes, no los brazos antes porque te vas a estimar los ligamentos de los hombros, cambio, cambio de desplante, círculos chiquitos hacia atrás, venga, 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 hoy nos estamos empezando a calentar los brazos, grandes, grandes, aguas atrás, listo, si tienes más peso, los hombres que los busca agarrar más peso, mis brazos que están medio rotitos y les encanta agarrar mucho peso, cuidado cuando bajas, tiene que estar suave, listo, laterales, codo, ahí, perdón, esto con las piernas así, piernas juntas y flexionadas, círculos hacia adentro, y círculos hacia afuera, ya nos empezaron a quemar los brazos y el cuello, para esto si me puedo acercar a ver quién está por ahí, por la lado, cambio, hombros y axila, hombros y axila, por arriba, por abajo, la flexión, venga, tomen la satisfacción, hay de ley, cambio, uno arriba y uno abajo, esto puede ser de sufrimiento, pero uno lo tiene que tomar con filosofía, acuérdense, estos ejercicios son para tonificar, no para hacer volumen, por eso no tenemos mucho peso, cambio, subimos, subimos, hasta arriba, aprieto en el abdomen, y la pongo para que no se les haga así, aprieto, subo, subo, cuando suban, suban a la punta de sus pies, suban a relevé, suben, derecho, izquierda, derecha, izquierda, de paso trabajamos las pantorrillas, acuérdense, manténganme el abdomen apretado y los glúteos apretados, para que no estén bajando, Ok, solo chiquitos hasta la mitad Sientan como se frenan ahí Hasta la altura, brazos hasta la horizontal Y hacia abajo a la horizontal Cambio y de la horizontal para arriba Cambio, me pongo en desplante Vamos, alcanzo en su pared Vamos a mostrar ahí también los oblicuos Aquí, abdomen, listos Brazos estirados Hoy llevo un brazo y al otro Laterales, juntos, laterales, juntos Laterales, juntos, vengan Y diagonales Ay, la música se volvió lenta Hagamos unos minutos Listo, centro, giro, 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 giro Con una idea de descansar un poquito de brazos Ya se descansaron ahora las piernas, ¿no? Cambio, piernas al alto de los hombros Por el lado, voy a estirar hacia arriba ¿Qué tal vamos? Igual, subo, reyadé Cada vez subo Y bajo Subo, bajo Trabajamos los hombros Y las campanillas al mismo tiempo Y acuérdense Cambio, derecho Esquero Mantener los hombros apretados Y los dedos apretados Para que caigan a los hombros de la escuela Piso, quitarla Hasta la horizontal Desde abajo Hasta la horizontal Muy bien Tenemos 10 o 10 amigos Que siguen a la clase Conmigo ¿Qué pasa? La cima de los hombros En el horizontal Por arriba Cambio las palmas Así es, de hecho Sigue peleado Venga Piernas flexionadas Otra vez Piernas juntas Atrás Vamos a hacer tríceps Veamos Ahí No abran los brazos Por acá Mantenganos a la altura De sus hombros Y allá arriba Flexión Extensión Venga Nos quedan dos ejercicios más Y vamos a acabar Ya de 8 minutos de brazos Se pasaron muy rápido ¿No? Y ahí Chiquititas Venga Al pie De ahí para arriba 45 grados Para arriba No más Y los dejo descansadas Acá Tríceps Estos deben de ser muy fáciles Porque el peso es muy chiquito Acuérdense Mantengan el abdomen apretado No piensan que se hace así Porque entonces Todo lo pegamos Al espalda Es como si quisieras Pegar el ombligo A la espina A rozar Mantelo bien Apretado hacia adentro ¡Tiempo! Todo bien Con los brazos Hola David Hola Uli Este es el momento En el que les doy Para tomar agua Dejarse sudor Y empezamos a calentar Sigue mi parte favorita Que es la de cardio Aquí es En donde vamos a ocupar El banquito ¿Ok? Acuérdate Si no tienes banquito Usa una pila de libros Hasta más o menos 40 centímetros Si tienes un escalón De ese tamaño Más o menos 35 o 40 centímetros Es suficiente Si no Con los libros Acuérdate Si usas los libros Pones una toalla O un trapo O algo encima Para que no los matrares Ok Vamos a hacer 8 minutos de cardio Se nos van a ir Así de rápido Como se nos fueran Los de brazos Hola hermana mía Querida Ok Vamos Son 30 segundos De trabajo Fuerte de pierna Ya sabes Con 30 segundos De trabajo De cambio Son cosas sencillas Que existen nada más Es que no te pares Y otra vez 30 segundos de fuerte Y 30 segundos De algo sencillo En la parte sencilla Si estás muy cansado Puedes Solo caminar O trotar muy suave O de plano Si estás muy cansado Solamente Aprovecha para tomar ¿Ok? Son solamente 8 ejercicios 8 minutos Y Vamos Por el cardio ¿Estamos? ¿Todos listos? Vamos a ocupar El banquito Creo que hay que ver Y vamos a empezar Con esto Sube y bajas ¿Listo? Subir Fuerte 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 Trata de subir De manera explosiva Sube y bajo Cuidado Cuando apoyas En un banquito No se te vaya a voltear Cambio y hacia atrás Adelante 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 Atrás Atrás Derecho Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Venga Es para descansar Un poco Pero no nos mantenemos quietos Siempre puedes cambiar ¿Listo? Vamos con la pierna izquierda O la derecha Lo depende de la otra pierna Con la derecha Venga Sube de la forma explosiva Estiro 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 Si las tienes que hacer más lentas No vas a nada Si tienes que parar antes Puedes parar antes Quedan 10 segundos Y Cruzo Cruzo Subo Cruzo Cruzo Subo Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Cuatro Un Dos Tres Cuatro Vamos 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 Descresando Algo Por arriba De bando Lo más lejos Que puedas Si tenías un escalón Puedes poner tu batalla de agua Solo un obstáculo Y no tiene Pues nada más te imaginas De caso es que Te imaginas que estás brincando algo alto Ok Paso Tres Tres Bajo Regreso Puedes moverte Movimiento La carrera Y tal cual Es como te bailas Baja Si quieres solo puedes caminar Así Dale paso Si lo quieres más cansado Postras Listo Esto es para saquear Vamos a poner una pierna Sobre el banco Y vamos a bajar Y vamos a bajar Y vamos a bajar Frente Derecho Izquierdo De lado De lado Atrás Atrás Solo no te quedes quieto Venga Frente Frente Lado Lado Trás Trás Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo 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 Y Después de este Sigue la otra pierna Con el raquillo Fíjense a la derecha Ahora Lado Acuérdate que en esto La flexión de la pierna Tiene que estar a 90 grados La del frente En una parte de la rodilla Por el frente de la punta Venga Saltando la cuerda Salto 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 Vamos Salto Cruzada Venga Voy a acercar A ver que todos viven Buenas Listo Cambio Voy a hacer medio burpi Y brinco el manquito Medio burpi Brinco el manquito Si no lo puedes brincar Písalo y pásalo Si lo puedes brincar No te consientas Cambio Medio Zave Mueve los pies as Siento el banquito, saco un pie. Siento el otro. Aquí es cuando espero que tu banquito no haya quedado muy banquito. Cuando me siento banquito no recargo todo el peso, ¿eh? Solo es mi referencia. Bien. Cambio. Tracer, tracer. Vamos. Adelante, derecha, izquierda, atrás, derecha, atrás, izquierda. Venga. Respira. Bien. Nos queda un minuto. Y acabamos la parte más difícil de mi clase, que es el cardio. ¿Listos? Subo bajo, subo bajo. Aguas con tu banquito. Que no se te vaya a patinar. Vamos a voltear. Y pisarlo bien en el centro. Cambio de pierna, si lo estabas haciendo con la derecha, ahora de izquierda o de revés. Y terminamos con marcha. Imagínate que es un caminador. De caminarse a la pilar. O de marcha. Pero vamos a exagerar. El movimiento es la cadera para que trabaje la cintura. Hola, Rafa. ¡Qué milagro! Hola, Selenita. Mis ex-alumnas, ex-pintestas. Acompañándome. Aquí también. Siento siempre el corazón azul y oro. ¿Eh? Cambio. Y respiro. Terminamos el cardio. Muy bien. ¿Todos bien? ¿Se cansaron? Claro que llevan ya todo este tiempo conmigo. Seguro ya está bien relajado, ¿no? Gastan de pensar que cada vez hago la clase más fácil. Si no, lo que pasa es que ustedes cada vez están más fuertes, tienen mejor comisión. Y la cremas mejor. Si mi clase es tan fácil para ti, la puedes repetir dos veces. O le puedes tener más peso. Siempre hay gente más intensa que humo, así es que... Tomen agua. Recuerden, nos hidratamos, pero no mucha agua porque ahorita que sigamos haciendo ejercicio vamos a sentir que brinca. A todos los amigos que están conectados que ayer me dijeron que aquí estarían y sin falta. Ahí por ahí pongan sus saludos para que yo vea que sí estaban. Para que yo vea que no me engañaron. ¿Listos? ¿Listos? Vamos a hacer una cosa que llamamos isométricos. Mucha gente viene de gusto. Isométricos de pierna, ¿ok? Vamos a trabajar con el tapequito. Son patadas para el frente, para los dedos, para atrás. Sentados. ¿Ok? Estaremos, no sabemos todavía si vamos a seguir en línea. Cuando regresemos de las vacaciones, todo depende de cuándo nos dejen regresar al gimnasio. Pero si, mientras no regresemos al gimnasio, con mucho gusto seguiré con ustedes el línea. ¿Listos? Con su tapete. Ok. Pero si son métricos, la tarea es patadita sentada con la espalda recta. Y son de 20 segunditos. Ahí me ven bien, ¿verdad? Espalda, espalda derecha, vamos a hacer pataditas. Solo una pierna. Y yo les digo, ¿cuándo sostenemos o no vamos cambiando? Listo, empezamos en 5, 4, 3, 2, y pierna derecha. Subo. Pata derecha, acuérdense. Estos son muy cansados para los cuadrices y para el psoas. El psoas que es el que nos ayuda a levantar las piernas. Hacia la flexión de cadera. Sostengo. Ahí donde sostengo, voy a rotar hacia adentro, afuera, adentro, afuera, dentro, afuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Venga. Solo la pierna de arriba es la que rotará de abajo. Está bien apretada y bien estirada. Y de ahí chiquititas, que hace que ya quema. Si no puedes, descansa un segundo. Cuando puedas, de nuevo la levantas. Vamos, 10 segunditos y vamos a cambiar a la pierna izquierda. Cambio, pierna izquierda, subo y bajo. Vamos. Cuarta derecha. Sostengo. Y, perdón, pronto dentro, afuera, dentro, afuera, dentro, afuera. Y chiquititas, no va hasta abajo, de ahí para arriba, vamos. Si no puedes, las dos grandes. Si no puedes, bajas al piso y bajas a subo, bajas a subo. Si puedes, os doy las de ahí chiquitas. Cambio, lateral. La clara, pierna derecha acá, subo y bajo. Ahí chiquitas. No estoy haciendo abdomen, estoy trabajando con los abductores. Abductorio. Abductorio. La detengo, está roto adentro, afuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. La pierna de abajo no se mueve, solo la de arriba. Y, vamos. De ahí está eso, otra medida de trabajar la pierna. Y no solamente con sentadillas y saltos y eso. La clase pasada hicimos patadas con una silla. Y hoy les puse estos isométricos para que vean que también pueden trabajar las piernas. Con este tipo de ejercicio sin impacto. Cambio de pierna. Y roto fuera, adentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro. Fuera, fuera, dentro, fuera, dentro, dentro. Sí, deben de quemarles aquí. Que es el abductor. Ajá. Y chiquititas. Vamos. Si te queman mucho, tomas un descantito y vuelves a seguir. Hasta que, sigue, 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 hasta que acabe. Descanso y voy boca abajo. Lo mismo. Sigue bajo, solo una pierna. Ojalá nos traigas unos tenis muy pesados. La sostengo. Pon los brazos abajo y trata de cerrar el pecho. Y cae una corosita en tu espalda. Vamos. Vamos, de ahí para arriba, chiquitas. Vamos, que no bajen de ahí. Estoy seguro que mis alumnas ya las extrañaban. Por eso, en la fuerza de julio ya se los incluí. Cambio de pierna. Grande, hasta abajo y hasta arriba. Mantén el pecho cerrado. Sostengo. Vamos, que pierna el pecho y la espalda baja. Y el glúteo. Y un poquito de izquierdo ideal. Tiene que estar trabajando todo esto. Chiquitas. Vamos. Cambio. Vamos a hacer de lado, sobre el codo y sobre la rodilla. Ahí. ¿Veis? Ajá. Y subo y bajo la pierna. Pueden poner su mano en su cinturita. Venga. Sostengo. Y ahí les tiene que quemar la pierna de abajo. También trabajo con un poquito con los ombligos para mantenerme. Pero sobre todo los atentores. Los atentores me trajo para que ir las piernas. Bueno. También puede ser atentos en otra vez. Pero aquí estamos trabajando. Y cambio. Otro lado. Sobre el codo de la rodilla. Subo y bajo. Sostengo. Abogados. Aquí es donde van a acercar tu silla. vamos a poner las piernas por adentro de las patas de la silla y le vamos a hacer trabajo para abrir bueno, ¿quién es la silla? ¿listos? dale, puja fuerte tienes que trabajar otra vez, estamos trabajando en la adductor abre, abre, abre tiene que temblar cambio y ahora cierro vamos, piernas por afuera y ahora traten de cerrar las patas de la silla súper fuerte y ahora que vamos a trabajar es el adductor el que cierra por dentro ahora es el que está trabajando empuja, 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 empuja vamos, vamos tres, dos os hago con mis alumnas por parejas una enfrente de la otra como en posición de tijerita una abre, la otra cierra y luego cambia de posición y abre, al contrario cierra la que abre y abre la que cierra listos, tiempo muy bien hemos acabado la parte de isometría vamos a hacer un poquito de patadas con glúteo Stephanie, otra vez estás muriendo hola Jackie, ¿cómo estás? vamos a agarrar la silla solo, también es nuestro soporte para las patadas, hoy vamos a narrar el glúteo de pie y no inclinados como hace dos semanas o tres semanas que hicimos glúteo estamos listos, tomamos agua, respiramos un poquito recuperamos ay mi pequita, yo te extraño mucho venga Fanny, ya pasamos la parte difícil además yo soy tu fan porque eres la única de mis amigos de la secundaria que siguen trabajando, que siguen haciendo ejercicio que nomás te hacen retos y acuerdos y nomás no cumplen nada, ¿verdad? estamos entonces, vamos a agarrar el glúteo y la silla pues el respaldo nada más es para que nos agarramos si no tienes la silla puedes ocupar la pared vamos espero que no les pierden mucho sus pompis pero es para que las entregamos bien firmes ¿listos? 7 minutos de glúteo ya me empezaron a abandonar miren, me siento el cacho que habíamos ya quedan 85 listos, vamos 5 4 3 2 acá flexionada subo hasta acá y flexiono subo vamos hasta que llegue a la horizontal la pierna hacia atrás hacia atrás atrás central vamos que quedo ahí flexiono espiro flexiono espiro flexiono vamos bien chiquitas con la pierna flexionada ahorita que preguntaron que si vamos a seguir transmitiendo se supone que salimos de vacaciones 3 semanas que regresamos el 27 de julio me parece pero bueno, aún no sé si vamos a transmitir la otra pierna y vamos a transmitir en 15 días ya les aviso flexiono hasta acá y horizontal subo horizontal subo subo y flexionada chiquitas vamos subo con la pierna ahora es girada despido arriba No sé si sienta la otra, cuando estamos de pie trabaja mucho más la espalda baja, que cuando está pincado, que cuando sostengo. Cuando está pincado trabaja mucho más en lucha. Y de ahí de donde estamos, para arriba. Trata de que se haga la risota, para arriba. Si eres bien duro como yo, pues está difícil. Pero sí se puede. Venga. Vamos, vamos. Porque no crean que todas las semifinales son los que existen. Verate aquí. Algunos sufrimos mucho. Con la flex. Cambio. Aún cuando hayamos hecho gimnasia técnica de exiquitos. Bien, estirada. Venga. Sostenido. Venga, Mario Figueroa. Espero que tus niños se dediquen atentos más de la clase y tengan la pierna hasta acá, hasta la cabeza sostenida. Venga, venga, lo tengo. Trata de llegar a un total. Y de ahí para arriba, chiquitas. Trata de mantener tus brazos estirados para que no atreveses tanto. Cambio. Sub. Patada lateral. Venga, si quieres, a la pared. Bueno, no. Pero para que no eches la pierna para atrás. Mi papá no va a poder limpiar la pared si se la pateo. Y círculos por atrás. Y subo. Atrás, lateral, bajo. Atrás, lateral, bajo. Atrás, lateral, bajo. Atrás, lateral, bajo. Venga. Atrás, lateral, atrás, bajo. Atrás, y bajo. Atrás, y bajo. Atrás, atrás, bajo. Venga. Atrás, y bajo. Atrás, adelante, bajo. Atrás, lateral, bajo. Atrás, lateral, bajo. Atrás, Va, atrás, rótala para llevar a la lateral y baja. Cambio, lateral, rótala para llevar a la lateral y baja. Venga, ya casi acabamos. Cambio. Y en la parte del trapito. Me voy a poner todo el codo. Y arrastra el pie. Ya que la otra vez no pudimos hacerlo acostado. Fui a la manera de simplificarlo un poquito. Y esta me gustó. Si no puedes hacerlo con una pierna. ¡A los brazos! En cambio, este es el último y hasta vamos. Vamos, ahí estamos trabajando el isquiotibial. ¡Tiempo! Y ahí lo van a ver cuando flexionen sus piernas. Y aquí se hace como una bolita. Ahí se hace el raroto del musculo. Este es el isquiotibial que está ahí en los brazos. Muy fuerte, pero hace como una pelota. ¡Ok! Ya no vamos a usar el trapito hoy. Este es el único ejercicio del trapito. Ya no vamos a usar la silla. Ni el banquito. Ni las mancuernas. Así es que si voy a hacer muy despacio para los 10 minutos de abdomen que nos quedan. Ya tomaron agua. Ya se secaron. ¡Vamos! 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 En realidad son 8 minutos de abdomen. Y listos, si vamos, hola Gerardo, ay porque ando hablando mal de mis amigos de la secundaria y ya se empezaron a conectar, ay no odies el trapito Val, el trapito si me va a limpiar, me voy a hacer más para atrás para que me vean bien, listos, vamos por el abdomen, 8 minutos de abdomen y terminamos. Fíjense, son 30 segundos de un ejercicio, 15 segundos de otro ejercicio y 15 segundos de descanso, eso, 8 estaciones. Y empezamos con abdominales en B, si son muy difíciles, hazla, pensé, muy bonita pues. Venga. Puedes empezar en B, pon los ejercicios antes, las puedes presionar. Listo, ahí, pataditas chiquitas, mantén la parte del ombligo pegada al piso, toda la espalda baja pegada al piso. Pataditas, pataditas, pataditas. Descanso. Ok, los siguientes son abdominales de aquí, bajo 45, regreso 45, a la derecha 45, a la izquierda. ¿Listos? Y vamos. ¿Listos? Dejan las piernas arriba, manos a la boca, y traten de despegar la cadera del piso. Subo y vas a la cadera. Descanso. Descanso. Ay, eso siempre me ha quemado mucho. Ok, vamos por abdominales de tronco, piernas presionadas, manos a la nuca. Chiquitas. Ok, dale. Hasta aquí. No hay que despegar la espalda baja del piso. Vamos. 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 Voy a hacer 30 de trabajo por 30 de descanso. Vamos despegando. Voy por los crunch laterales. Sobre el codo. Subo. Y subo. 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 Si puedes, tócate hasta el pie. Mejor. Con la rodilla, tócate el hombro. Con la mano, tócate el pie. Hacemos 30 segundos de este. A ver. Y desde que hacemos 15, si estás muy cansado, descánsalo. Vamos. Arruzada. Abro. Monto. Abro. Pon los pies y levanto la cadera del piso. Cambio. Descanso. No voy al otro lado ahorita, ok? Desde el último. Vamos por tijeras. Hay que mantener el tronco despegado del piso. Piernas acá. Y bajo. Suave. Subo. Suave. Subo. Suave. Subo. Suave. Subo. Si necesitas, puedes poner las manos en la boca. Para sostenerte el cuello. Subo. 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 Vamos, nos quedan tres ejercicios. Voy por bicicletas acá arriba. ¿Ve? ¡Sales! ¡Tócate las rodillas! Si estas bicicletas son muy difíciles, puedes hacerlas acá abajo. Si puedes, realmente acá arriba. Como en el final tenemos el tronco de 45 grados. Es lo más difícil. Me quedo aquí y toco lado a lado. ¡Cuidado! Dos minutos y acabamos. Me voy a ir conternos de lado. Abdominales de tronco. Me toco un pie. Bajo hasta abajo. Me toco el otro pie. ¡Venga! Y sostengo ahí. Y solo sostengo. Si está muy fácil puedes sostener con las piernas estiradas. Si no, junto con las piernas. Y ahora solo nos va del otro lado y ya acabamos. ¡Escancio! Ahora ya no me acuerdo de la decisión que había hecho el otro lado. ¿Listo? Sí, hice el otro lado. Y, acuérdense, las rodillas del hombro, la mano al pie. Bien, tan poco trabajan los oblicuos. Cambio. Cambio. Y queda con este. Vaya, me acuerdo. Giro. Vamos, es el último. ¡Tiempo! ¡Muy bien, pumas! Pumas. No pumas. Gimnazando, gimnazando, gimnazas a toda la comunidad. Muchas gracias. Vamos a estirarnos un poquito. Muchas gracias por acompañarnos. Tomemos un poquito de agua. Sequeñamos el sudor. Este sudor es real. Nos lo ganamos. Ya estás viendo la luz. No te vayas hacia la luz, mi amor. Y acabamos. Esa es la luz. Vaya, respirar. Respirar porfundo. Suelta el aire Respira Suelta Y vamos a empezar a estirar los brazos Voy a subir un poquitito Ya sabes como es tu padre Cambio de brazo Hacia el lado Al otro lado Ya terminamos Recuerda que tú eres tu propia meta Conforme vayas tomando las clases Puedes sentirte muy orgulloso de ti Solo por haberla terminado Aunque lo hayas hecho en inversión modificada Poco a poco irás avanzando y lo podrás lograr No sabemos si vamos a transmitir estas tres semanas Pero de todas formas ahí tiene Creo que esta fue mi séptima clase Ahí tiene un trabajo para hacer Hay otras clases Ahí todos los lunes teníamos aerobics Los martes la clase de Miguel Que pone mucho de propriocepción y equilibrio Que es muy bueno para todo el trabajo del cuerpo Y sigo estirando Los miércoles La clase o conmigo o con las chicas de Fumartis Que ellas también tienen su propio canal Me parece que hagan clase diario Y los jueves yoga Los viernes la clase de baile Por la tarde teníamos trabajo de diferentes deportes Como voleibol Fútbol americano Fútbol soccer Gimnasia en específico Se han dado clases De Nimalama De Taekwondo De Aterriz Métete a la página de Deportes Hay un montón de trabajo Creo que hay un montón de trabajo Le tiramos los patríceps Hay un montón de trabajo para que puedas hacer Desde la gimnasia estática Que es de lo más sencillo Menor impacto que tenemos También está el grupo de acondicionamiento físico general Hay mucho, mucho, mucho material Tanto en el Facebook Como en el canal de YouTube De Deportes de Unambo No hay pretextos para que no hagas Tú puedes ir variando día por día Con diferentes intensidades Y tal cual mi clase Por eso es cada 15 días Para que la aguante Cambio Estiro al frente Vamos ahí Arme o pierna Arme lo que lindo Eso que eres normal Respiro 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 la otra pierna Respiro 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 de las puntas camina para adelante y estírate ahí un poquito sube suave muchas gracias por acompañarnos siente orgulloso de ti estoy muy orgullosa de todos ustedes que siguieron esta clase a los que aún al principio me dijeron que no podían que estaba mortal y que hoy en día ya la están logrando muchas felicidades, date un fuerte abrazo yo te mando un abrazo te mando muchos besos a todos mis amigos a los que no conozco muchas gracias por acompañarnos y espero algún día podernos conocer y espero que cuando regresemos de vacaciones todavía podamos seguir dando clases en línea, yo creo que cuando podamos regresar al gimnasio regresaremos de alguna manera mixta entre presencial y en línea, así es que mientras podamos seguir siguiendo con ustedes estas clases, aquí estaremos muchos abrazos abrazos a mi novio que ya lo extraño mucho que me dijo que lo saludara y no te mueras síguele échale ganas que todavía tienes otra clase por la tarde besos y a ti Pequitas también te amo preciosa ¡Gracias! ¡Gracias!